No quiero ofender a nadie cuando me escuchen cantando Estos versos los dedico a hombres que están trabajando Del que ahora yo les platico lleva por nombre Alejandro Siempre en su pick up del año si hay chancel anda paseando Le gusta escuchar la banda y más si le está costando Toquenme la flor de Dalia que ya me estoy entonando Gabriela iba a la colonia donde ha pasado estos años Y en el mero tierra blanca tiene amigos Alejandro Le gusta gozar su vida y la ajena respetando Su pasión los gallos finos, los palenques ni se digan Sus amores los caballos, la yegua así son catrinas Hay una que son sus ojos y es la famosa Thalía Carretera a Bellavista seguido la ha transitado Y en el rancho San José seguro está parrandeando Él y su compadre Mar con esta banda tocando Quiero escuchar mis canciones que dicen Mar Alejandro Díganle al Rigo y al Güero que cerca quiero escucharlos Cantenme la prieta linda que quiero seguir tomando Este corrido que canto, yo canto con mucho gusto Alejandro no es catrin, pero tampoco es un santo Y si lo ven por ahí, fácil podrán comprobarlo Su pasión los gallos finos, los palenques ni se digan Sus amores los caballos, la yegua así son catrinas Hay una que son sus ojos y es la famosa Thalía Un saludo, la yegua así son catrinas No, yo si me pare셔� sweetness Extraimiento, la yegua así son catrinas Y si, no hayweder una dreadección Oブaya así son